actualmente trabajo en técnica mixta reutilizando materiales cotidianos si bien muchas veces uso el lienzo como base y el acrílico como uno de los materiales este predominantes también experimento con materiales no convencionales como pueden ser cartulinas reutilizadas papeles fotos y con materiales no tradicionales como pueden ser esmaltes de uñas purpurinas plasticolas de colores todo tipo de materiales que se puedan encontrar en una casa y puedan ser reconvertidos en una imagen con un mensaje el mensaje en mi obra creo que si bien tuvo muchas variantes a lo largo de mi vida siempre estuvo la libertad utilizar el punto la línea las formas fluidas para transmitir sensaciones que los demás puedan interpretar de la manera que más les parezca siempre en el respeto por la naturaleza y las personas los demás